Bueno compañeros, sinceramente es un día lamentable y doloroso para todos, el día que escuchamos por medios que había fallecido Néstor Quíñez, el gran compañero. Para mí, sinceramente, con todo lo que nos hizo nuestro distrito, que nos acompañó, que acompañó a nuestro intendente, todas las cosas que nos ha dado, yo estoy eternamente agradecida. Agradecida Néstor, agradecida al gobierno de Quíñez por todo lo que nos ha dado José C. Pá. Gracias Néstor, de donde estés. Gracias. Gracias. Buenos días compañeras y compañeros. Yo les quería contar una anécdota. Bueno, nosotros conocimos al expresidente en la casa de gobierno, porque cuando él asume en el 2003, nosotros que veníamos de la resistencia en las calles, le habíamos mandado una carta, que fue el primer presidente que nosotros queríamos conocer. Y que queríamos conocerlo en la Casa Rosada, porque hasta ese momento, nosotros la Casa Rosada la conocíamos en Plaza de Mayo, en los piquetes y en los continuos reclamos al gobierno de Dualde. O en la muerte de Costecos y Santillán, en el puente Avellaneda, o el Matanzazo, que fue el corte de más de un mes, o el Adriana Vive en el sur, por el cierre de los altos hornos Apla, o de la entrega de YPF. Entonces recibimos una carta de la Casa Rosada, y nos dijeron que podíamos ir más o menos el mes. La verdad que nosotros no teníamos, no creíamos mucho, pero nos subimos todos a una camioneta y fuimos. Y tuvimos una grata sorpresa. Fuimos recibidos por el expresidente, pero también al lado de nosotros habían dos personas muy gratas, una en ese momento, con la que disputábamos mucho, porque nosotros somos de la Mutual Primavera, del colectivo social, que tanta disputa hemos dado, acá se ríe el compañero Mondoví, porque logramos sobre encima de eso, entender que veníamos por un cambio todos. Y al lado de nosotros estaba un señor con un poncho rojo, llamado don Mario Igi, el intendente en ese momento nuestro. Y al lado de don Mario Igi estaba otro señor llamado don Carlos Burquiaga. Y Néstor nos recibió a todos. Y nos sentó a todos y nos dijo, qué suerte, compañeros, que compañeros que vienen de la lucha popular y de la resistencia, hoy están construyendo junto a vos, Mario, le dijo Gordo, le dijo a vos, Gordo, y a vos, Carlos, que tenés un gran futuro. Nos parecía un presidente. Parecía allá estaba el Serra, con el que fue el primer presidente de la Mutual, con el que tuvimos esa gran experiencia de conocer a un compañero, a don Néstor Kirchner, y después verlo en muchas otras ocasiones, en la calle, en sus presentaciones, y entender que a partir de él, en el 2005, lo que decíamos que otra Argentina era posible, que otra economía era posible, encontrar en ese gobierno la caja de resonancia de lo que nosotros veníamos luchando durante tantos años. Por ejemplo, haber encontrado la semana pasada, en la Cámara de Diputados, en el bloque del Frente para la Victoria, la media sanción a una ley tan cara para todos los argentinos, que es la ley del acceso a la tierra y a la vivienda justa. Eso demuestra que los legisladores, y los que hoy son nuestros representantes, son nada más y nada menos que el instrumento jurídico para hacer realidad nuestra vida cotidiana. Porque hoy el gobierno no es lejano, hoy no es una presidenta lejos, hoy una presidenta que a través de todos los compañeros que hoy están acá, se hace realidad en cada uno de los accesos al derecho que todos como argentinos y argentinas tenemos. Yo quería traer ese recuerdo, el día que murió don Néstor Kirchner, estábamos trabajando en el censo, nos tocó trabajar haciendo el censo. Cuando las censistas me empezaron a llamar llorando, pensé que era una broma para parar el censo, porque tuvimos muchos problemas para ese censo. Y a mí me tocaba Malvinas Argentina. Pero después con el tiempo, corriendo las horas, a las nueve y media de la mañana, el hecho ya era que un gran hombre y un gran compañero había pasado la inmortalidad y que al otro día íbamos a demostrar como argentinos que lo que él pedía, un gran colectivo, haciendo la patria grande latinoamericana y argentina, había empezado a surgir. Así que esa era mi anécdota, ese es mi homenaje, porque nosotros descubrimos al peronismo a través de Néstor Kirchner y de Cristina. Así que ni un paso atrás, ni un paso atrás. Muchas gracias.